Música Nos encontramos en San Frío de Guichos. A simple vista, esta nave parece que está abandonada, pero dentro se halla todo un mundo de fantasía e ilusión. ¿Nos acompañáis a verlo? Oh, 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 I can't go any further than this. Oh, 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 I want you so badly. It's my biggest wish. Ellos, que eran los Grax, empezaron en el 95 y nosotros empezamos hace 10 años. Todos teníamos ideas, ellos tenían un camión. Así, toda ayuda. ¡Un de años! Sí, sí, y después todos a cantar. Decidamente, lo suyo no es Eurovisión. Decidimos que sí tal, decidimos que sí lo otro. Y acaba saliendo pues un tema. Madera, poliuretano, hierro. Aparte de mástiles metálicos y algún otro soporte metálico. Y sobre la madera, pues entonces se ha ido poniendo el poliuretano y dándole forma a la idea que teníamos para este año. Era algo de piratas, pero no un barco convencional de piratas, sino algo un poco diferente a lo que se haya podido ver en otras rúas. Cada uno trabaja con lo que sabe y con lo que puede. Las mujeres pues buscan un poco ideas, luego trasladan los patrones, cortan y ya cogeren. O sea, hay dotación económica, ¿no? Muy bien, ¿qué haya suerte este año? Muchas gracias. Y a disfrutar, el carramar. O sea, hay dotación económica, ¿no? No está grabando, ¿no? Está grabando.